La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ya está buscando culpables. ¿De qué? Tuvieron un muy mal año. Las ventas a tiendas iguales, es decir, las que se pueden comparar, crecieron 5%, al poco más del 5%. ¿Qué tal en la inflación? Crecieron. Crecieron casi nada. Habían venido creciendo a tasas mucho más altas. La verdad es que el crecimiento en el comercio ha sido muy bajo y ahora dicen que el problema son las llamadas minimis. Estas empresas de origen chino que venden productos muy baratos para no pagar aranceles. Ellos hoy le piden al gobierno que regule Alibaba, Temu, Shein y todas estas marcas. Que se vuelva un Estado interventor. Porque no pagan impuestos. Ellos dicen, es que ellos no pagan impuestos. Buscan esquemas para no pagar aranceles. Y es el típico. Me están ganando, veo cómo le hago, cómo peleo en contra de ellos. Y la realidad es que estas empresas, estos formatos de empresas, sí deberían cumplir con el pago de obligaciones. Lo hacen. Pero no, ellos dicen, no, es que deberían tener arancel. Eso de los minimis se utiliza para, como son ventas muy bajas de precio, no pagan arancel, pasan por debajo del arancel. Pero se quejan y qué, la ANTAD, mexicana ahí. Quieren que intervenga el SAT, que intervenga la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda. ¿Y eso va a ocurrir? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que tendría que preocuparse las tiendas de autoservicio y departamentales es, ¿por qué vienen perdiendo tanta velocidad? O sea, hemos visto una caída en el consumo en las tiendas de autoservicio y departamentales verdaderamente grande. Crecer poquito. ¿Pese a las ventas por aplicaciones? Pese a las ventas por aplicaciones. Porque ellos dicen, según su, iba a decir pretexto, pero me voy a quedar con esa, pretexto. Argumento. Es su argumento. Que las tiendas de las aplicaciones les están ganando. Está cambiando el comercio y ellos no se están modernizando. Híjoles. Bueno. Mañana hay inflación. ¿Qué te parece si remato con eso? Bueno, entonces espérate. Remátala, David. Quienes están esperando la inflación se van a llevar una muy mala noticia. La inflación en la primera quincena de este mes habrá crecido y a tasa no alandará por ahí del 4.6, 4.7%.